Atágana y por poquito. Brutal, brutal. Dímelo, Carlitos. Gracias por compartir tú y yo. Somos Lucha Libre Online. Mueve esta parte. Nadie lo hace mejor. Más de 2 millones 300 mil seguidores y un alcance de más de 43 millones cada mes. Si no lo has hecho, por favor, te pedimos que te suscribas ahora mismo. A este tu canal favorito y por supuesto, después dale un like. El like es el idioma que expande a donde llega nuestra noticia. Ayúdanos a que esta noticia llegue a todas partes con el like. Y después dale un atanganazo. Actívate la campanita para que seas el primero a recibir la noticia. Noticias tremendas. Faltan 14 días. El evento que Hugo Saminovich está produciendo. La venganza de Guerrero. Lucha Conquest 10. En septiembre 21, 7 en punto. Sun on the Beach. Es en Old Town, Kissimmee, Florida. Toda la información está saliendo aquí en Lucha Libre Online. Boletos a la venta en Pactics.com. Mil muertes contra Boricua Guerrero. Va a estar brutal esa lucha. Y Florida Grand Champion, Mecha Wolf, defiende sus títulos contra el campeonato del campeón mundial. El hombre que siempre está de moda, Angel Passion. Va a estar brutal esa lucha. Tenemos también el campeonato mundial femenino en juego. Y Audrey Allen estará buscando convertirse en nuestra campeona. Estoy en la esquina de Abad cuando se enfrenta a definir el campeonato hardcore. Contra el verdugo, que es el asesino a sueldo del malote, del rudazo, la mente maquiavélica, el Big Boss. Tremendos encuentros. Usted sabe que esta compañía fue creada para ayudar a nuestra comunidad en esa área de la Florida. Asiste a Pactics.com para que consiga los boletos. Me han estado preguntando sobre esto y hicimos nuestras averiguaciones porque parece que esta foto, esta foto de David Bautista o en el mundo de la lucha libre, Bautista hizo que como que temblara el mundo del Internet. Y se fue viral porque de momento comenzaron a surgir falsos, falsos rumores de que estaba Batista enfermo. Y pues parece que esta foto la utilizaron para poner esos rumores así. Hay confusión y todo. Y aquí estamos para aclararte que nuestro gran amigo de Bautista o Batista. Ha habido un cambio físico, pero vamos a leerte lo que ha pasado. Dice Batista, David Bautista o el nuestro Batista, dice el músculo pesa más que la grasa y he perdido mucho músculo. Pero ahora me siento mejor, más cómodo. Estaba ya teniendo problemas con algunas escenas que ya no podía realizar por el exceso de kilos. Pero ahora que me los he quitado de encima, estoy mejor. Entonces parece que esta parte fue lo que lo provocó o lo instó a perder peso. Y la parte científica de esto, o sea, el músculo pesa más que la grasa y dice que ha perdido mucho músculo, pero que ahora se siente mejor, más cómodo, porque tenía problemas grabando algunas escenas que no podía realizar por el exceso de kilos. Oye, pero tú dices Hugo, pero un atleta como él tiene problemas en grabar unas escenas. Es que a veces una escena que tú la ves en una película y quizás dure un minuto, minuto y medio. Hay que repetirla, 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 repetirla de nuevo. Y hay grabaciones que comienzan a las cinco de la mañana. El call, lo que llaman el call, maquillaje y todo. Y no terminan hasta tarde en la noche. Se gana buena plata, pero es un mundo que yo respeto porque las pocas cosas que he hecho con la gente que he estado asociado. Me doy cuenta que es un arte, que es un sacrificio y el templo tiene que ser fuerte también para todo esto. Así que para todos los que amamos a David Bautista o a Batista, pues la buena noticia es que lo hizo con toda la intención de ponerse en este peso. Y que esta foto no significa que Bautista esté enfermo, sino que ese es el peso que se siente cómodo y puede trabajar. Y por si acaso, yo sé que ustedes van a decir, pero mira, The Rock está hecho un monstruo. No, ha habido películas donde tiene que bajar y hay otras que tiene que subir. ¿Por qué? Porque lo requiere el papel. Hubo una película que un actor por poco le cuesta la vida porque para meterse en ese personaje, es un actor de los grandes. No me recuerdo cuál, quién es en el momento, pero perdió tanta, tanta, tanta masa muscular y tanto peso que estuvo a punto de morirse. Los actores suben, bajan y a veces pues ese sacrificio les factura. Qué bueno que en el caso de Bautista todo esté bien, así que nuestro Bautista está muy bien y nos gustaría ver one more time a Bautista. Aunque él dice que quedó satisfecho con su última lucha contra Triple H, yo creo que hace falta una más antes de que se ha exaltado al Salón de la Fama. Bautista, otro de los grandes triunfadores. Y lo que me dio rabia con esto es que cuando finalmente había adquirido más psicología en el ring y también dominio del micrófono. Wow. Ahí es cuando se nos lleva Hollywood, que espero que no sea el caso que esté pasando con Roman Reyes, que finalmente en los dos años que todo está bien, haciendo dinero de momento Hollywood se lo quiere llevar. Bautista está todo bien con él, así que estamos contentos con esa noticia. Esto es Lucha Libre Online, molesta aparte, nadie lo hace mejor. Estamos también siguiendo todos los pasos de lo que pase en el pay per view o evento especial de AEW All Out. Así que tenemos toda nuestra cobertura para ustedes. Hugo Sabinovich, todos los que estamos aquí pendientes siempre a las preguntas de ustedes. Esto fue creado por ustedes. Lucha Libre Online. Así que muy contentos de que podamos compartir juntos. Que Dios nos los bendiga a todos y un Atangana. Por poquito, brutal, brutal.